La reforma a la ley minera que le da al Estado el control y administración de la explotación, explotación y aprovechamiento del litio ya fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el día de mañana. Un grupo de 37 peritos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México fueron evacuados de su edificio sede al registrarse el calentamiento de un refrigerador con reactivos químicos ante el riesgo de una posible explosión, los bomberos tuvieron que intervenir. Más de 50 agentes de la Policía de Investigación apoyados con policías metropolitanos realizaron un operativo antidrogas en un edificio de Tepito, justo afuera de la estación del metro. No se ha confirmado si hay o no detenidos y que sea seguro. Un Popocatépetl muy nevado fue captado esta mañana. La imagen es de San Nicolás de los Ranchos en Puebla. En este momento el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo. Fase 2.